Tu calma es mi tormenta, sostienes mí. Cruzas conmigo el fuego y sanas tu enfermedad. Confío en ti, confío en ti. Creo en ti, Dios que sanas. Creo en ti y eso me bastará. Creo en ti, eres mi poción. Creo en ti, eres suficiente en mí. Tú eres mi sanador. Tú calmas mis tormentas, sostienes mi vivir. Cruzas conmigo el fuego y sanas tu enfermedad. Confío en ti, confío en ti. Creo en ti, Dios que sanas. Creo en ti, eso me bastará. Creo en ti, eres mi poción. Creo en ti, eres suficiente en mí. Tú eres mi sanador. Nada es imposible parar. Nada es imposible para ti. Mi vida en tus manos está. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Mi vida en tus manos está. No, nada es imposible para ti. Nada. Creo en ti, Dios que sanas. Creo en ti que eso me bastará. Creo en ti, creo en ti. Tú eres mi poción, llego en ti, tú eres suficiente en mí, tú eres mi sanador.